Boom, boom, bien, me exhortate, don't fuck with me Hola banda, ¿cómo están? Pues soy Sergio y en este video vamos a hacer un truco que muchos me han pedido es un truco bastante chido, ya sea rampa o calle, estoy seguro que les va a gustar, es el tour down y vamos a ver algunas variaciones, donde lo pueden hacer y donde es más fácil aprenderlo, así que chequenlo Pues bien, no es necesario que tengan una rampa, como ven aquí está un tope y en ese tope he aprendido a hacer varios trucos entre ellos tour down, así que si no tienen una rampa pueden intentarlo en un tope, no está tan mal Pues bien banda, para hacer tour down básicamente lo que necesitan es ser muy ágiles, como ven básicamente se trata de girar la cadera y al mismo tiempo bajar el manubrio y estirarse lo más que se puedan este, este es un truco pues que en el que obviamente si tienen que ser un poco ágiles, no se va alestar tronco porque, bien, a esto me refiero con que estés muy rígido y a la hora de, de la, este, de girar, a la hora de girar el manubrio este, te cuesta trabajo regresarlo y si te pasa esto realmente te va a doler, este, vas a caer muy mal este es un truco en el que realmente quedas muy enredado, entonces tienes que saber regresarlo y bueno, como les mencioné, es un truco bastante sencillo, ahorita les voy a explicar como lo van a hacer y bien, para hacer este truco lo que necesitan es que su bicicleta se vaya hacia un lado, un poco y al mismo tiempo cuando la bici se va al otro lado, ustedes tienen que torcer el manubrio con todo, de esta manera y es solo un breve periodo de tiempo, después lo tienen que regresar y tienen que volver a entrar y bueno, esto se logra básicamente se logra haciendo este movimiento que bueno, básicamente tienen que sacar la cadera hacia un lado, del lado que ustedes quieran por ejemplo, mis palancas siempre están del lado izquierdo entonces, yo sal, yo giro del lado derecho si tus palancas están del lado derecho, tienes que girar del lado izquierdo o sea, es simple, no? definitivamente es algo que confunde un poco, saber de que lado vas a girar todo esto tiene que ver, como les he explicado en otros videos en que dirección están tus palancas y bien, otra forma de practicarlo puede ser en el piso ustedes pueden colocarse en alguna parte plana como han visto, he hecho videos sobre como hacer trucos en la cama como hacer trucos acostado y este truco es uno de esos trucos que debes practicar primero acostado en tu cama para saber como vas a flexionar tienes que hacerlo poco a poco poco a poco y bueno, este es un truco de mucho estilo es decir, tienes que ser muy hábil muy ágil no tienes que estar rígido es un truco que tienes que flexionar y regresar de no ser así, te puedes ir de cara muy feo entonces tienes que practicarlo una y otra vez, una y otra vez estilo, estilo tienes que relajarte tienes que aflojar el cuerpo un poco y bueno, este truco básicamente es colear es el que llaman el coleo en calle donde hacían esto pero ya este truco es llevarlo al siguiente nivel que ya es colear la bici ya a tope hasta donde llega regresarte y volver a entrar simple ¡Gracias! Y bueno banda, esto ha sido todo el día de hoy Espero que les haya gustado este tutorial Como les dije, es un truco básico Que todos deben saber, pero Es un truco que hay que trabajarle mucho Hay que hacerlo todos los días De ser posible Y tienes que entrenar mucho tu estilo Tienes que entrenar mucho Tu fluidez y todo eso Tienes que soltarte un poquito y hacerlo Entonces todo, si les gustó comenten abajo Que otro truco quieren ver para el próximo video Y con gusto lo hacemos Esto es Boom Riders, usen mi código de Uber Está abajo y nuestras redes sociales Para que nos comenten y nos sigan ahí Boom ¡Gracias! 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 ¡Gracias!